Hola, os voy a contar algunos aspectos importantes sobre las medidas de aislamiento domiciliario en el caso de personas afectadas por el coronavirus o en personas que estén en aislamiento por haber sido contacto o, sobre todo, casos sospechosos. En primer lugar, hay que decir que hay que disponer de una habitación de uso exclusivo para la persona infectada o sospechosa, de manera que se restrinja al máximo posible el contacto con el resto de las personas que habitan en la vivienda. Esta habitación debería estar disponer de una buena ventilación al exterior de manera que podamos ventilarla fácilmente. Esta persona deberá disponer de un teléfono móvil o de un intercomunicador para comunicarse con el resto de las personas con las que convive o del teléfono para comunicarse con los profesionales sanitarios en caso de necesidad. Debe disponer en la habitación de un cubo de basura con pedal, con tapa de apertura de pedal y con una bolsa en su interior para todos los materiales que necesite tirar que vayan solamente a esa basura y que cuando haya que cambiarla tenga un autocierre para poder cerrarla y que no lo toque nadie más. La puerta deberá estar cerrada y solamente deberá salir si necesita ir al baño, en caso de que la habitación no les ponga de un baño interior, pues cuando tenga que ir al baño, siempre con mascarilla quirúrgica y haciendo higiene de las manos en cuanto finalice la utilización del baño. Este baño, cada vez que lo utilice un paciente, deberá desinfectarse con lejía, con la lejía común que utilizamos para el hogar, en una concentración 1 a 100, o sea 10 centímetros cúbicos por cada litro de lejía. Bueno, la ropa que utiliza la persona infectada y la sábana, en fin, todo lo que es ropaje, deberá colocarse dentro de una bolsa de plástico también con autocierre y, bien cerrada, pues llevarla a la lavadora y poner un programa de lavado de entre 60 y 90 grados. Los vasos, los cubiertos, los platos, cualquier vajilla que utilice, que sea utilizada por la persona infectada, preferentemente debe lavarse en el lavavajillas a temperaturas altas y, si no es posible, pues lavar con agua lo más caliente posible y con, por supuesto, agua y, bueno, jabón o lavavajillas, pero bien lavado, ¿vale? Y preferentemente con agua caliente. Si esa persona necesita, bueno, estornuda o tose, debemos dotarlo de pañuelos de un solo uso de manera que, cuando tenga que estornudar o toser, si tiene tiempo, pues se los coloque delante de la boca o la nariz e inmediatamente los deseche en esa basura con tapa de pedal que disponemos en su habitación. En cuanto al resto de los convivientes, es decir, que lo más adecuado sería que no conviviera con personas vulnerables, en este caso, pues, personas mayores, personas con patologías crónicas, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, niños pequeños, tampoco es muy conveniente, intentar que sea una única persona la que interactúe con el paciente, la persona que lo atienda, que esta persona, pues, que tiene que extremar las medidas de higiene, intentar no acercarse a más de dos metros, si es posible, de la persona afectada y, si no, pues, que utilice también una mascarilla, ¿no? Y que, por supuesto, en el momento que acaba de atender a esa persona, pues, que realice la correspondiente higiene de las manos, preferentemente con agua y jabón, e intercalando en los lavados de manos con agua y jabón, pues, lo puede realizar con soluciones hidroalcohólicas, ¿no? Desinfectar con frecuencia, pues, todo lo que toca el paciente fuera de su habitación, pues, si va al baño, pues, los grifos, los pomos de las puertas, cualquier sitio donde haya tocado el paciente, intentar desinfectarlo, limpiándolo, como he dicho, preferentemente o fácilmente con lejía. También quería insistir en el tema de la utilización de guantes. Los guantes, pues, se pueden utilizar, pero hay que tener en cuenta que la utilización de los guantes tiene que ser para un hecho puntual y durante un tiempo corto, porque lo que no podemos hacer es utilizar los guantes, atender al paciente y luego pasearnos por toda la casa con los guantes, con lo cual vamos a acabar contaminándolo todo, ¿no? Y recordar que cuando yo tenga que utilizar unos guantes, pues, conviene que sea una higiene de manos antes de ponérmelos y, por supuesto, imprescindible una higiene de las manos después de que yo me haya quitado los guantes y los haya tirado, pues, en un recipiente adecuado. En este caso, puede servirnos la basura o puede servirnos la misma basura que tenemos en la habitación del paciente. Creo que estos son los aspectos fundamentales y espero que os hayan servido para, en el caso de que tengáis alguna persona infectada en casa o en el caso de que tengáis alguna persona sospechosa, pues, podáis actuar de una manera correcta y evitar más contagios. ¡Gracias!